Feride, ¿qué pasó, señora Neriman? ¿Qué tiene? Meral está con una mujer que supuestamente es su madre. ¿Puedo hablar con nuestra hija un segundo? ¿Tu papá? Escucha, nuestra hija está muerta. Esta noche en Huérfanas. Tu madre vino por ti. Volverás a casa. ¿Por qué ellos están aquí? ¡Tamina! ¡Tamina! Huérfanas. De lunes a viernes. A las 10 de la noche. Por Antena 7.